La incidencia que se está dando en las consultas privadas son algunos padecimientos que se relacionan con los síntomas del dengue, así como las enfermedades respiratorias expresó el doctor Alejandro Lagos. El dolor de cabeza, la fiebre, dolores musculares, dolores de ojos, dolor de estómago y una picazón que le ha agarrado a la gente. Bueno, todo esto es compatible con el dengue, eso es lo que ahora nosotros estamos viendo con mayor frecuencia. Sin embargo, pues no se quedan atrás las enfermedades respiratorias. Esa tosecita, esa tos, ese dolor de garganta, esa calenturita de 37.2, 37.5, insidiosa. Y aquella flema que se quiere despegar y que no se despega. Eso es lo que está ahorita incidiendo en la población, principalmente en los niños menores de 5 años y en los adultos mayores de 50 años. Lagos brindó algunas indicaciones sobre qué hacer ante el dengue. La persona tiene que estar alerta, alerta a que no comience, después de los 5 días, 4 o 5 días, que no comience un sangrado en las encías, que no comience un sangrado en las narinas, que no se le extienda el periodo menstrual a una persona de verdad que está arreglando. Porque ese es un signo de alarma. El otro signo de alarma del dengue que hay que cuidar es el vómito. Los vómitos incohercibles, es decir, vómitos con bastante frecuencia, bastante frecuencia. Todo este complejo, vómito, fiebre, calentura, algunas cosas, diarrea y la falta de ingesta de agua, produce una deshidratación. Y esta deshidratación conlleva a la hipotensión. Y cuando ya pasamos el periodo de fiebre y a las 24 horas comienza el sangrado, comienza la presión muy baja. Por cierto, las presiones se bajan hasta 80, 40, 70, 40 en el dengue. Entonces la persona tiene que cuidarse primero, que la persona que anda con calentura, la persona que anda con vómito, la persona que anda con dolor de estómago, que tiene un rash en la piel, hay que aislarla. Hay que cuidar el ambiente, que no haya mosquitos. Hay que buscar cómo eliminar los criaderos de mosquitos. Noticias 12, Darlen Tellez.